hola amigos cómo están bienvenidos un día más a su canal favorito de porcicultura espero estén muy bien y bueno el día de hoy les voy a hablar sobre los puntos importantes para construir un correcto galpón para criar y engordar cerdos así que por favor tomen nota y vamos a empezar ubicación lo primero que debemos hacer una vez escogemos el terreno y antes de construir los correres para los cerdos es fijarnos en algo muy importante y de lo que casi nadie habla y es la dirección en la que sale el sol esto va a jugar un papel muy importante ya que el sol puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo y como así bueno bien sabemos que el sol sale al este y se oculta al oeste por lo tanto dependiendo de la orientación de nuestros galpones recibiremos más o menos intensidad de los rayos del sol durante todo el día cuando nos encontramos en clima cálido lo más conveniente es que los corrales sean construidos con los costados más grandes en dirección norte-sur de esta forma los rayos del sol y el calor no entrarán a los corrales afectando a los cerdos con más calor e irritando su piel en climas fríos se recomienda construir de cara al sol es decir con los costados más grandes en orientación este oeste para que los rayos del sol entren en la mañana y en la tarde y calienten a los cerdos si por alguna razón no se puede construir de esta manera hay otras estrategias como construir cercas vivas con árboles o enredaderas que detengan el paso de la luz directa y las corrientes fuertes de viento también se puede utilizar cortinas para controlar los cambios de clima dentro de los corrales un piso la construcción de los alojamientos para la cría levante y se va de cerdos debe hacerse con materiales resistentes duraderos económicos y que permitan un buen lavado y desinfección el material que se recomienda para los pisos es el cemento y debe tener un espesor de 10 centímetros con una inclinación leve con el fin de que los líquidos drenen y no haya humedad en la cama ya que esta trae muchas enfermedades a los cerdos como diarreas problemas respiratorios enfermedades en la piel y en sus pezuñas paredes para las paredes y muros es conveniente utilizar materiales económicos y disponibles en la región que sean suficientemente fuertes para garantizar su durabilidad generalmente se utilizan ladrillos o bloques revestidos con una capa de cemento a una altura de un metro aproximadamente también se puede hacer divisiones con cabellas de acero para disminuir costos y permitir una mejor ventilación en climas cálidos es muy recomendado este sistema también hay quienes construyen con guagua y madera ya que estos materiales son económicos pero la desventaja es que no son tan duraderos techo los techos deben proteger bien de la lluvia y el sol normalmente se usan tejas de zinc ya que su precio no es tan alto y son muy duraderas pero pues también hay materiales como tejas de barro tejas de ternit entre otras el techo debe ser más alto en climas cálidos y más bajo en climas fríos pasillos otro punto es la comodidad para los operarios se deben dejar pasillos de entre los corrales de mínimo un metro de de ancho por donde se pueda caminar libremente el operario pueda caminar ir y venir los cerdos puedan ser conducidos por ahí y si es necesario de pasar por ahí una carretilla algún implemento los bultos de concentrado cualquier cosa haya pues movilidad tener acceso a los cerdos para atenderlos si es necesario algo urgente comederos cada corral debe tener su comedero y para esto hay muchos modelos se puede poner un comedero automático o se puede usar comederos tipo canoa esos en cemento pero se recomienda que tengan separaciones en cabilla para evitar que se metan se acuesten en la canoa y ensucien la comida bebederos en cuanto a los bebederos se recomienda que estos sean de chupo y tengan debajo una canoa que recoja el agua que se riega cada vez que ellos toman o por si hay alguna fuga esto para evitar que se moje la cama además se debe contar con un tanque aéreo para almacenar agua y que esto esté disponible todo el tiempo y esto permite que el agua baje por gravedad hacia los bebederos con una muy buena presión desagüe cada corral debe contar con desagüe a tubería que recoja el agua y los desechos y que estos sean conducidos por una canal hacia el pezo séptico o donde dispongamos los desechos bioseguridad en la entrada a los corrales de los cerdos se deben poner peiluvios para desinfectar el calzado jaulas para gestantes si la cerda va a estar en un espacio individual se deberá hacer una jaula con las siguientes medidas de un metro de alto por dos metros con 20 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho estas jaulas permiten un mejor manejo de la cerda en cuanto a la detección del celo e inseminación artificial cada jaula debe contar con bebedero y comedero y este de aproximadamente 50 centímetros el piso debe ser de cemento con inclinación hacia la parte trasera del cerdo donde caerán los desechos la orina y se irán por la canal corral de reproductor si se cuenta con un macho reproductor en la granja este se debe tener en un corral individual de 6 metros cuadrados y estar ubicado muy cerca a las hembras de cría para que éstas sean estimuladas con la presencia del macho y viceversa hay quienes entre los corrales construyen ventanas de enamoramiento que llaman que es un espacio que se deja en la pared para que los cerdos se asomen por ahí jugueteen el uno con el otro y generen el celo en la hembra nave de cría las instalaciones donde debe permanecer la cerda durante y después del parto debe ser un ambiente limpio adecuado y cómodo y además que garantice las condiciones necesarias de seguridad para el lechón evitando ser pisoteado o aplastado por la cerda se puede construir una jaula con las siguientes medidas de 90 a 120 centímetros de alto de 2 metros con 10 centímetros de largo de 55 a 65 centímetros de ancho y 45 centímetros a los lados para el espacio de los lechones debe tener su comedor y bebedero y un espacio donde los lechones reciban calor mediante un bombillo incandescente una lámpara de gas se puede hacer un cajón de madera con una entrada para los lechones el piso preferiblemente que sean tarimas de plástico o madera elevado del suelo para que permanezca siempre seco la cerda es traída a esta jaula una semana antes del parto y permanecerá allí con sus lechones hasta el destete más o menos 25 días después del parto corrales presevos en esta sección se alojan los lechones recién destetados hasta alcanzar un peso de 30 kilos esto demora aproximadamente siete semanas esta etapa es de mucho cuidado ya que el lechón al ser separado de su madre pasa por mucho estrés mientras se adapta a su nuevo ambiente esta etapa también es muy propensa a presentar diarreas y muertes debido a muchos factores y es por esto que hay que darles el mejor confort posible el espacio que se recomienda es tres lechones por metro cuadrado el piso se recomienda que sea en tarimas de plástico o madera que esté elevado del suelo para que permanezca siempre seco y pues que tengan sus comederos y bebederos también se recomienda una fuente de calor para que los lechoncitos se mantengan a una temperatura de 28 grados centígrados como mínimo y prevenir que entren al corral de presevos corrientes de frío corrientes de viento ya que esto puede enfermarlo también se pueden instalar juguetes para que ellos se desestresen un juguete muy fácil de hacer y que a ellos les gusta mucho son las cadenas se cuelgan del techo cadenas que lleguen hasta el suelo y ellos agarran las cadenas y juegan mucho eso los distrae los desestresa y les da mucha diversión levante y engorde una vez alcanzan el peso para la etapa de levante los cerdos son trasladados a un último corral donde permanecerán hasta alcanzar el peso de venta las instalaciones para la etapa de levante es igual a la de engorde por lo tanto no hay necesidad de construir corrales especiales para engordar cerdos el espacio debe ser de un metro cuadrado por cerdo y básicamente se construye de acuerdo a lo que ya explicamos al principio del vídeo como que el piso debe ser de cemento debe tener una inclinación los muros deben ser de un metro de alto debe tener sus bebederos y comederos y se debe prevenir la humedad de la cama en esta etapa también se podrían aplicar los sistemas de producción alternativos como lo son la cama profunda el pastoreo o el sistema de charcas en las otras etapas como cría y gestación pues también se podrían aplicar pero pues digamos que esas etapas son mucho más delicadas y pues hay que tener mucho cuidado si se desean aplicar estos sistemas de producción alternativos pero pues todo se puede desde que se hagan las cosas bien enfermería por último debemos dejar un corral pequeño de unos 4 metros cuadrados como enfermería o corral de cuarentena para cuando alguno de nuestros cerdo enferman los mejores separarlo de inmediato así es más fácil curar a uno que curar a varios que se enfermen estas han sido las recomendaciones en cuanto a construcciones para cerdos se refiere si las aplican al pie la letra van a empezar con el pie derecho en la porcicultura y si ya tienen sus construcciones hechas pues pueden empezar a ir haciendo mejoras poco a poco y verán que van a obtener muchos mejores resultados a futuro uno a veces arreglando un pequeño problema en infraestructura de los corrales previene o mejora muchísimos graves problemas que se pueden presentar con los cerdos por ejemplo en mi caso como ya saben la granja donde estoy es arrendada ya está construida pero el que la construyó pues no pensó mucho y pues está como está entonces tengo dos grandes problemas que se pueden evitar con sencillos cambios de infraestructura por ejemplo mi granja presenta mucha humedad en la cama el piso tiene buena inclinación y también en los corrales tienen buena ventilación la humedad se debe a los beberos que están mal posicionados entonces el cerdo cuando toma agua ellos normalmente hacen mucho reguero y esa agua se escurre por todo el piso del corral y entonces la cama permanece húmeda y la humedad es un medio de cultivo para que los microorganismos proliferen y generen enfermedades esto me ha generado que mis cerdos tengan problemas respiratorios se han enfermado de la piel y han tenido diarreas y entonces uno le toca gastar en medicina tratar de curarlos los cerdos se atrasan en peso se contagian bueno muchos problemas que uno se podría evitar arreglando un solo detalle entonces esto se arregla corriendo agregando más tubería y ubicándolos en un sitio adecuado el otro inconveniente es en cuanto a los comederos que son de canoa pero no tienen las divisiones en varilla entonces los cerdos se acuestan adentro de la comida incluso se orinan y sucede lo mismo es algo que si se deja así pues trae enfermedades y con un simple arreglo ya podemos quitarnos muchos inconvenientes siguiendo estas recomendaciones de instalaciones ustedes van a empezar a ver un muy buen desempeño de sus cerdos ya que se van a prevenir muchas enfermedades al tomar todos estos puntos y aplicarlos y bueno yo me despido esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero la información les haya servido si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios no se olviden de seguirme en instagram y nos vemos en la próxima adiós y y Gracias por ver el video.